Agencia de Publicidad Aprende y emprende con Yulie Arias Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Saca el líder que hay en ti No bajes la guardia, crea tu propio negocio Hola, gracias por conectarse con Aprende y Emprenda Por escucharnos cada jueves en la 96.6 Y en algunos automóviles en la 96.7 FM Y por seguirnos en Youtube Andrea, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todas las personas que están nuevamente Escuchando Plenitud Estéreo Y a todas las personas que ya saben que este programa Lo pueden encontrar en nuestra página de Youtube Si no alcanza a escucharlo a tiempo, todos los jueves Ahí lo puedes encontrar, le agradecemos por cumplirnos la cita de todos los jueves En Aprende y Emprende El tema del día Es cuánta disciplina Te hace falta Hay ciertos datos Que me encontré esta semana Y me parecieron muy interesantes Compartirlos con todos nuestros oyentes Datos Especialmente Todo lo relacionado con el comercio en nuestro país En Colombia, en lo que va de enero a marzo de 2014 Se han registrado 86.980 empresas Según Confecámaras Más las que ya existen En el 2012 se constituyeron 64.421 Y en el recorrido del 2013 63.500 Así que como vemos cada día Muchas personas son las que deciden iniciar un emprendimiento Con toda la fe en que todo les va a salir bien En que van a salir adelante Y que con sus negocios van a ser prosperados Pero adicionalmente a esta información También encontré Que el 80% de estas empresas Fracasan Antes de los 5 años Y el 90% Fracasan Antes De los 10 años Vivimos en un mundo caótico Que cada día nos gobierna Que nos ha llevado a cerrar Todo de manera instantánea Queremos que todo sea fácil Que todo nos amerita el menor esfuerzo Y esa inmediateza Es precisamente Lo que nos hace desear Que nuestros sueños se cumplan Casi que en un cerrar Y en un abrir de ojos Pensar Que el 90% De las empresas No perduran en el tiempo Tiene que alertarnos Y hacernos ver Que algo No anda muy bien Por esa razón En Aprende y Emprende Hoy decidimos abordar Este tema Tan importante Como es la disciplina La cual consideramos Es un punto clave Para el éxito Así que Andrea Cuéntanos Un poco Sobre la disciplina Y qué significa La disciplina Bueno, disciplina Encontramos que es El conjunto de reglas O normas Cuyo cumplimiento De manera constante Conduce A ciertos resultados La palabra constante Es una palabra Que no debemos olvidar A lo largo de este programa Porque va a ser De gran importancia Que la tengan presente Cuando uno decide Ser disciplinado Como cuando decide Casarse Decide tomar Una opción Y dejar Millones de opciones Y la disciplina Nos tiene que Conllevar A tomar Estas decisiones A no desperdiciar El tiempo En actividades Que no nos dan Ningún fruto Por ejemplo A dormir bien Alimentarnos bien A llevar Nuestro talento Y nuestros dones Al límite A ejercitarnos A estudiar A orar A meditar Pero todo Con constancia Como nos dice El significado De la palabra Disciplina Hemos traído También unos Ejemplos De unas personalidades Que a lo largo Del mundo Son como Muy importantes Precisamente Andrea Por esa capacidad Y ese esfuerzo Y por esa disciplina Que han tenido En sus vidas El caso De personajes Por ejemplo Que tenemos Al gran deportista Michael Phillips Conocido también Como el tiburón De Baltimore ¿Por qué? Porque es un nadador Americano Que durante los últimos años No ha sido superado Por ningún otro nadador Este hombre Tiene la capacidad De entrenar Cinco horas diarias Y recorrer En total En una semana Ochenta kilómetros Nadando Así que es un tipo De admirar En su área Porque es una persona Esforzada Y que ha ganado Muchas medallas De oro Precisamente Por su gran disciplina Entonces Vemos en personas Como estas Que han ganado Tantos premios Que han ganado Tantos reconocimientos Que son cinco horas Metidos en una piscina Uno puede estar Un fin de semana Metido cinco horas En una piscina Y con seguridad Que ya me pasó Si no usamos Bloqueador solar Vamos a salir Terribles Pero todos los días Cinco horas En una piscina Y más Y adicionalmente No solo es estar En una piscina Sino también Todo el entrenamiento Físico Porque tiene que Levantar pesas Trotar Etcétera O sea Le conlleva A personas De este tipo De verdad Una dedicación Total A una sola meta Y no solamente Es física Sino que tiene que tener Una completa concentración Y una disciplina Más que física Mental Porque no es fácil Someterse todos los días A lo mismo Y levantarse Y decir otra vez El agua O otra vez Hacer ejercicios Y dejar de lado De pronto Las fiestas Con los amigos Dejar de lado De pronto Un posible noviazgo Que se estaba cultivando Porque en este momento Puede ser motivo De desconcentración ¿Verdad? Y así como Bueno ¿Qué nos deja Y qué mensaje Nos da Personas como Como el señor Phillips Phillips Perdón Nos deja Que nosotros Con la constancia Podemos alcanzar En nuestra vida Grandes cosas Y no solamente Es la vida de él Vemos por ejemplo Andrea Personajes tan reconocidos En el mundo De la televisión Como Spartacus No sé si lo has Escuchado Spartacus Es el Digamos El nuevo Superhéroe En la televisión O en la industria Infantil Conocido por su Programa Lazy Town El protagonista De esta historia Es el señor Magnus Exevin Se pronuncia Y él es un Empresario Y un gimnasta Y me llama la atención Porque su historia Es Muy interesante Él fue un carpintero Una persona sencilla Que no contaba Con mucho dinero Y un día Con su mejor amigo Decidieron hacer Una 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 apuesta Una apuesta Y se dijeron Entre los dos Bueno Vamos a apostar Que tú haces Una actividad Que no sabes hacer Y yo hago una actividad Que no sé hacer Y el que primero Logre ser campeón Sobre esa actividad El señor Magnus Eligió para su amigo Que Fuera Tomara El El deporte Del Este ¿Cómo se llama? El de las Que juegan Los hombres Generalmente Villar 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 Y El amigo Le dice A A Magnus Ok Entonces yo quiero Que seas un atleta Y hagas Olímpico De esos que hacen Piruetas Por todas partes Y este hombre Se lo toma Completamente En serio Y ya Él viene hablando De temas de salud Y de la importancia De la alimentación Y durante Diez años Estuvo preparándose Como empresario En esto Y estuvo Hace un libro Antes de De este programa Tan reconocido Hace un libro Que se llamó Go Go Lazy Town Y fue un Betseller Luego comienza a hacer Todo tipo Digamos De shows Y obras Para llevar Un poco De lo del libro A ser un poco Más ilustrado Correcto Y que los niños Comiencen a entender De qué se trata Y qué es lo que Este señor Quiere transmitir ¿Qué consigue Él con su esfuerzo Con su disciplina Con su dedicación? Nada más Y nada menos Que el 22% De Islandia Comienza Hay un incremento El 22% En Islandia De personas Que comienzan A comer vegetales Porque él A través de este programa Lo que quiere Es que los niños Dejen de lado El tema del dulce Y de la pasividad Y comiencen A hacer ejercicios Y comiencen A alimentarse Con verduras Y les llama Por ejemplo A las manzanas Dulces sanos Entonces ¿Qué nos lleva A la disciplina? Al igual que El nadador Michael Phillips Podemos ver También En este personaje Lazy Town Que estamos hablando De ganancias De más de 25 millones De dólares Por la venta Y producción De este programa Que lo ven Que tiene un personal De más o menos 200 Personas En producción Entre actores Utilería Postproducción Se está presentando En 109 países Este programa Y se habla En 18 idiomas Entonces Un sueño Una idea Un reto Pero la disciplina De un trabajo Constante Lo lleva a él A que hoy Sencillamente Puede dejarse De producir Este programa Y él Ya tiene Lo suficiente dinero Como para no Volver a hacer Nada en su vida Pero le costó 10 años Y nosotros Por lo general Queremos Que con un Negocio Que abrimos Hoy Ya al mes Nos tiene que estar Dando Ingresos ¿Verdad? Y ya tiene que Mejor dicho Darnos de comer A nosotros Y a toda la familia Y a nuestras generaciones Porque nos valemos De la ley Del menor esfuerzo Y queremos Los mejores frutos Pero sin que eso Nos conlleve Un trabajo Constante ¿Verdad? Entonces También dentro De toda esta Investigación Muy chévere Que hicimos Aquí en Aprende Y Emprenda Nos encontramos Con una cultura Que es Muy valiosa Y es la cultura Japonesa Nos dimos cuenta Que en Japón Por ejemplo Es considerada Una empresa O digamos Que trabajan Para que la empresa De frutos O solamente Categorizan Una empresa Que ya es Sólida Cuando la empresa Tiene 20 años En el mercado Entonces Inyectan Durante todo este tiempo Una y otra vez Capital Toda la energía Todo el esfuerzo Y durante todo este tiempo Así como Un ser humano Los primeros años Son categoradas Sus empresas Para ellos Como unas empresas De Como si fuera un niño Luego Como si fuera un adolescente Y así Hasta que llega A los 20 años Donde logran Que sus empresas No solamente Les den de comer A ellos Sino les den de comer Al resto De sus generaciones Y van a ser Empresas Que no se van a destruir Con facilidad ¿Verdad? Entonces Tenemos mucho Que aprender De esta cultura Que es una cultura Que no es Más creativa Que la nuestra Pero que si Es más disciplinada Que la nuestra ¿Cómo es un barranquillero Típico? Entonces ¿Cómo es nuestra cultura? Dime ¿Tú qué piensas Sobre esto? Bueno Un barranquillero Bueno Sin ánimo De ofender A todos los barranquilleros Que están escuchando Porque de hecho No es que todos Sean así Pero si hay que rescatar De que tenemos Algunas características Con las cuales Nos están identificando Por ejemplo Queremos todo ya O sea Si queremos hacer un negocio Queremos ver los resultados Enseguida Acabo de invertir un dinero Esto en menos de un mes Lo tengo que ver doble ¿Cierto? No tenemos un tiempo En el cual Es propio De una evolución De un trabajo Y que los frutos Sean propios De este trabajo Queremos ver algo inmediato Yo tengo unas ciertas Características Que anoté De las cuales Identifico Nuestra cultura Y es que nosotros Somos impuntuales Nos justificamos Por todo Si nos falla Un proyecto Una vez Lo abandonamos Somos cómodos Súper impacientes Queremos ganar más Por menos esfuerzo Somos inconstantes Y te tengo dos ejemplos Como muy Directos Sobre esto Que es el tema Del gimnasio Y de estudiar Un idioma Ayer pasaba yo Y veía Bueno Han abierto tantos Gimnasios nuevos Lo cual me parece increíble Pero me llamaba La atención La forma En que desde hace Muchos años Porque es nuevo Los gimnasios Se publicitan ¿Verdad? Más que decirte El día Por venir a hacer ejercicios Te vale esto La mensualidad Ya de una vez Te están diciendo Que el año De gimnasio Te vale Bueno Ayer el que vi Costaba el año De gimnasio 600 mil pesos Entonces Bueno Algunas personas Dirán barato Otras personas Dirán está bueno Otras personas Dirán carísimo El tema No es discutir Si está económico O no El tema es ¿Por qué En un gimnasio Han llegado A la conclusión Estos empresarios De venderlo Por anualidad? Y André La respuesta Que te tengo Es que uno Asiste Los tres primeros días Al gimnasio Supremamente Emocionado Se compra Uno Nuevos tenis Pantaloneta De marca Camiseta De marca Lleva uno Termo Toallita Mejor dicho De todo Y después De los tres días Ya comienza Uno a fallar El cuarto día No es que me duelen Mucho ya los músculos No me puede Escusas Sí, excusas Lo que te decía Ya no me puedo Exagerar en los ejercicios El entrenador Me dijo Que era bueno Que viniera tres días No que viniera Toda la semana Y en este cuento El primer mes Nos conocen La cara En el gimnasio El segundo mes Vamos por cargo De conciencia Si nos pagó El esposo Esto O si la mamá O si el papá O lo que sea Alguien abonó Entonces vamos Por cargo de conciencia O presión De un familiar Pero el tercer mes Ya no existimos En el gimnasio Ni el cuarto Ni el quinto Ni el sexto Termina el gimnasio Costando unos Seiscientos mil Pesos dos meses Correcto Y si no es menos Entonces ¿Qué es lo que nos está pasando? Pero sabes además ¿Qué le conlleva esto A un ser humano Que se sienta frustrado Y que cuando quiera Volver a iniciar A hacer ejercicios Su conciencia Su conciencia Sus familiares Y su bolsillo Le recuerden Que ya lo intentó Una vez Y que no lo va a lograr Nuevamente ¿Para qué vas a iniciar? Dice nuestra conciencia Otra vez Con esta meta Que tú tenías Personal Si ya lo dejaste Abandonado Y no lo lograste De igual forma Pasa con los cursos De inglés Quiero hablar Específicamente Sin desmeritar De un Curso de inglés Que es muy famoso Y se llama Open English ¿Cómo es Digamos La forma En que venden Open English Open English Lo están vendiendo A nivel mundial Porque tiene profesores De todo el mundo En línea ¿Correcto? Pero al igual Que el gimnasio No lo pagas Tú mensual Como de pronto Podríamos pagarlo Aquí en un Colombo En otro Instituto de idiomas Sino que también Se paga El curso Completo Así que Si usted No tuvo tiempo Si no tuviste El espacio Si no lo lograste Si no fuiste Constante Si no entendiste Ya lo pagaste ¿Correcto? Pero el tema No es las formas Hoy De pronto Darles un poco Palo A las instituciones Ni mucho menos Porque cada empresa Es libre de vender Sus productos Como quieran Sino ¿Cuántas veces Seamos honestos En Colombia Cada persona Ha querido Iniciar Un curso De inglés Y cuántas personas Lo terminan A cabalidad Entonces es muy difícil Porque igual que el gimnasio Comenzamos emocionados Pero luego Vienen las excusas Del trabajo Lo cansado Que llegamos Que no tenemos tiempo Por los hijos Que no tenemos tiempo Porque tenemos Otras cosas que hacer Que los fines de semana Son para descansar Que si seguimos estudiando Estamos agotados Y todas las excusas Posibles Que le podamos dar A las cosas Que nosotros Emprendemos Entonces La disciplina De verdad Es un tema Que marca La diferencia En nuestra Personalidad Y en nuestro éxito Como profesionales Si hoy día Nosotros No somos Mejores No tenemos más ingresos No tenemos más preparación Es porque no queremos Escuchaba en algún video En Youtube A Shakira Un artista Que es Barranquillera Y tan reconocida Por todos Y me llamaba Muchísimo la atención La capacidad Y la disciplina Que tiene esta mujer Ella decía Termino un concierto A las dos de la mañana Y a las dos de la mañana Voy A mi camerino A estudiar Dos horas de francés Correcto Y vemos Como ha sido En la evolución De esta artista Que hoy día Te habla perfectamente El inglés Y no lo sabía Porque fue un idioma Que tuvo que aprender Durante el transcurso De su carrera Y hoy Perfectamente Puede estar En cualquier entrevista Con cualquier Productor O cualquier músico Sin sentirse Y en los más de 100 países Que ha ido A través de su carrera Artística Cuando llega A ese país Saluda En la lengua A la que va Sea en italiano O en cualquier idioma Entonces esto requiere Disciplina Y requiere estudio Entonces es un poco Andre Como la reflexión Que hoy traemos A estas personas Que están emprendiendo Un negocio O que ya tienen Una empresa Para que tengan Un cuestionamiento De qué es lo que está pasando Y qué tan disciplinados son Tú nos traes Tú nos traes unos tips Que queremos compartir Háblanos de eso Bueno De todos los ingredientes Necesarios para el éxito Encontramos el talento Encontramos el esfuerzo Encontramos la imaginación Encontramos la perseverancia Pero podemos decir Que el más importante Es la disciplina La disciplina No es otra cosa Que cumplir una tarea No importa si te gusta No importa si quieres Lo único Que debe importar Es que la debes Llevar a cabo Sin disciplina La meta Será imposible Alcanzarla Entonces tenemos Unos truquitos Unos tips Que nos van a servir En determinado momento Para comenzar A ser disciplinados El número uno Tenemos que ser Bastante sinceros Porque la idea Es reconocer En qué área De tu vida Te falta disciplina Por ejemplo En los temas Empresariales La economía Si tenemos Una debilidad En cuanto al tema Económico Debemos ver Las consecuencias Que nuestra Indisciplina Nos está llevando Los apuros económicos Por ejemplo Piensa cómo estos Afectan en tu vida Y cómo sería Si tuvieras Una disciplina Cómo sería Aislarte de esos problemas Lejos de los inconvenientes Realmente va a liberar Tu vida Y vas a quedar Sin preocupaciones Si comienzas A encaminar Esa debilidad Que tienes Esa área Que se te hace difícil No con un método Sino con un parámetro De disciplina Y es que es difícil André Cuando hay tantas Promociones hoy día En los mercados Cuando nos llaman Nos mandan Mensajes de texto En el whatsapp Lo vemos Todo el tiempo Nos están promocionando Absolutamente todo Y todo nos está Llevando cada vez más A que estemos Estamos endeudados Consumo 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 Deuda Deuda Consumo Exactamente Entonces cada vez Que tenemos un ingreso Sea por nuestro emprendimiento Por nuestra empresa O por el salario Que cualquier persona reciba Cuando recibe su ingreso O su paga Es para qué Para pagar la tarjeta De crédito El crédito hipotecario El crédito del vehículo La revista de Yambal Las compras Que se yo Le debemos el jean A la vecina Los zapatos A la prima Y en eso Se nos va el dinero Entonces no tenemos Una disciplina Como dices Económica Que nos ayude A conseguir Una meta Que si sea importante Y la cual Nos puede ayudar A generar Muchísimos más ingresos Claro Punto número 2 Anota Que paso Debes dar Para comportarte De una manera Disciplinada En ese área Por ejemplo Debo crear Un presupuesto Mensual De todos mis gastos De ese presupuesto Escoger un día Que yo ya Tenga habituado Que va a ser ese día Y pagar todos mis gastos Son pequeñas recomendaciones Que parecen Uno dice No pero No importa Que día Si el miércoles Si el 20 Si no Pero realmente Si nosotros Creamos ese hábito Vamos ya a tener En nuestra mente Preparado A que es lo que Vamos a seguir Si nuestro problema Es económico Si de pronto Tenemos muchos gastos Vamos a hacer Un presupuesto Y vamos a seguirlo El punto número 3 Va de la mano Con el punto número 2 Ya dimos el primer paso El tercer paso Es hacer todo Un plan de acción Es decir Hacer paso a paso Como vamos a actuar En ahora en adelante Los aspectos Que necesitamos cambiar Para crear esa disciplina Es importante Que seamos realistas Esto también viene Cae preciso Al tema de los gimnasios A veces nos metemos Y estamos emocionados Y tenemos una meta Queremos Queremos llegar A Tenemos un propósito Queremos Si estamos muy gorditos Queremos llegar A cierto peso Y wow Estamos hablando De que en poquito tiempo O no es nuestro camino O sea Tenemos que ser realistas Que es lo que nos gusta Que no nos gusta Y si somos capaces Si nos ponemos una mesa A adelgazar En una semana Nos vamos a estrellar Porque no vamos a alcanzar Nuestras metas Entonces no hablar De cosas inalcanzables Para ir construyendo Una a una ellas La disciplina Es como un músculo Lo tenemos que ejercitar Diario a diario Para que se pueda fortalecer Andrés Eso me recuerda Que cuando se hace 31 de diciembre Todos los años Uno saca su lista Y uno dice Bueno Este año Yo puse Este año sí Además por broma La semana pasada Puse un mensaje En mis redes sociales Y yo Coloqué Con una broma Que teníamos Familiar Quisiera que ya fuera Enero Entonces empezaron Todos mis amigos Y familiares A preguntarme ¿Por qué? ¿Vas a buscar un bebé? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer lo otro? Y yo les dije No, porque quiero iniciar Quiero ir al gimnasio Entonces claro Tengo un amigo En New Jersey Un abrazo Y un beso Para él Y él Estuvo Participó En la naval Y es una persona Muy disciplinada Con el tema Del ejercicio Y empezó A decirme Una cantidad De cosas Flora Como así No sé qué Pero era una broma Y un poco de sarcasmo Para llegar a este tema Y decir Cuando Nos hacemos Esas metas pesadas Voy a empezar Una dieta Voy a hacer ejercicios Ahora sí Voy a orar Ahora sí Voy a ir a la iglesia Ahora sí Voy a hacer el curso de inglés O sea Ahora sí Y no lo hemos hecho Durante toda nuestra vida Pero de repente El 31 de diciembre Casi que se hace milagroso Y creemos Que ese nuevo deseo Que tenemos ese día Va a hacer Que esas metas Se cumplan Y es lo mismo Que sucede Con las dietas O sea Que la disciplina Es aplicado Para todo Para el trabajo Para nuestra alimentación Como lo decíamos Para nuestros hábitos Cierto Cuando tú vas a hacer Una dieta Entonces ya quieres Restringirte de todo Vienes comiendo Pan Fritos Gaseosas Y decides Hacer una dieta Y ya se supone Que al día siguiente Ya no vas a comer Absolutamente nada Y eso es lo que le trae Al cuerpo Y a la mente Esa ansiedad Entonces vas a terminar Comiendo el doble Porque todavía No tienes una disciplina Así es Bueno Un tema que tocamos También como característica De los barranquilleros Lo encontramos Como el punto número 4 Que quiero resaltar Y son las excusas No hay algo Que te aleje más De la meta Que las excusas Mira la tarea Que vas Que te has propuesto Y no la pongas Como una labor negociable Siempre Ah no Es que Me voy a levantar temprano 5 minutos No, no es negociable Ya lo tomaste Es como cepillarse los dientes O peinarse Antes de salir de la casa Lo hacemos Si te gusta No te gusta Pero ya lo hacemos No es Y si No es Y no Es que si ya Determinado Lo tienes que hacer Porque no es negociable De hecho resalto Un Un eslogan O una campaña Que hizo Una marca muy reconocida Nike Que dice No lo pienses Simplemente Hazlo No excusas Y es muy difícil André Yo Te soy sincera Me acuesto muy tarde Y tengo que levantarme Muy temprano Y lo que yo hago Es Bueno No muy temprano Temprano No voy a decir No voy a decir mentiras Lo que estoy haciendo Es que yo tengo Una alarma al lado Que no va a dejar De sonar Hasta que yo no me levante Y además Tengo la alarma Del celular En el comedor Lejos Para que Tenga que verme Obligada A levantarme A callar Y tengo un vecino Que saca Su perro Exactamente A la hora Que suena La alarma Entonces se vuelve De verdad Un Como un Una cuestión musical A esa hora Que yo estoy Que voto Ese despertador Tiro el celular En el baño Y además Avorco a mi vecino Pero son Cosas que me han ayudado A ejercer un buen hábito Que no es fácil O sea Despertarse temprano No es fácil Cuando Cuando uno se acuesta Muy tarde ¿Verdad? Y hay momentos En que te puedes dormir Muchas horas Pero te sientes De verdad Agotado Y el día anterior Tuviste un momento duro Entonces Eso por ejemplo Es evidente Y es una disciplina En la que Muchísimos fallan Tengo una recomendación Ahí Tengo otro tip Para crear un hábito Para hacerse A un plan Rutinario Debemos utilizar 21 días Con ser vivos En determinada En determinada Actividad Por ejemplo Y bueno Y saludo también A mi mejor amiga Yo recuerdo que Antes a mí no me gustaba Almorzar Físicamente no pareciera Pero no me gustaba Porque venía De un trabajo Que la hora de almuerzo Desde 12 de 2 No era mi horario Entonces ya después En la tarde Pues ya no me daba hambre Entonces cuando tenía Que cambiar todo eso Porque ya había hecho En mí un hábito De no almorzar Me decía Vamos a hacer un ejercicio Durante 21 días Sin parar Sin caer Por decirlo así Vas a almorzar Y es que son los 21 días Clave Bueno Hay muchos métodos Que hablan de un tiempo más Pero los expertos Señalan que Durante 21 días Tú puedes adquirir un hábito Entonces si tenemos Una debilidad Si tenemos algo Que no hemos logrado Ser disciplinados en ellos Podemos comenzarlo A través de 21 días Repetitivos ¿Cierto? Y para ya después Nuestro cuerpo Nuestra mente O todas esas partes débiles Que tenemos en eso Ya crearlo Y llamarlo Y crear la necesidad De hacerlo Hay algunas Si como decías También otras empresas Consideran Que para generar Los hábitos También debe sostenerse Una actividad De manera disciplinada 90 días 90 días Desintoxican un cuerpo 90 días Ya quieres Y haces juicioso La dieta O sea De ahí en adelante Puedes No estar Digamos Con seguimiento Con seguimiento Porque antes Necesita uno Pues la ayuda De todo el mundo Y hay algo Que es importante Y es el papel Que nosotros cumplimos Como animadores Con las personas Que inician Un nuevo Emprendimiento O que inician Un reto El que sea ¿Verdad? Y pasa mucho La familia Y los amigos Que en vez Que en vez De apoyar Y en vez De dar la mano Y en vez De dar palabras De aliento Lo que hacen Es Con arcasmos Con palabras De no vas A poder Lograrlo Burlarse Otra vez Una de las personas Que estuvimos Considerando Considerando Por ser Tan disciplinada Es el señor Supremamente Supremamente Esforzado 90% Nuestros consejos Puedan Aplicarlos Al pie De la letra Y puedan Ejercer Un gran Efecto En sus vidas Que Dios Los bendiga Y nos vemos El próximo jueves Aquí En Aprende Y emprende Aprende 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 Aprende